Bueno, y para hablar sobre la PSU, que en este minuto muchos ya están levantándose para ir a dar la prueba de matemáticas, vamos a conversar con Carlos Figueroa, que es investigador de políticas educativas de Educación 2020. Muchas gracias por venir. Buenos días, General. Bueno, y para comenzar queríamos partir preguntando, bueno, muchos critican la PSU como el test que mide efectivamente las habilidades y las capacidades de los alumnos. Pero, ¿qué mide la PSU efectivamente? La PSU es una prueba de selección universitaria que tiene como finalidad el poder seleccionar alumnos específicamente para las universidades del CRUCH, que son las que han, o sea, las universidades tradicionales que han adoptado esta prueba. Es uno de los mecanismos de selección, no es el único. Hay otros dos mecanismos que son las notas de enseñanza media y el ranking, que se acaba de comprobar este año y que ya hemos conversado otras veces también acá. Y es un mecanismo que es novedoso en haber y que se puede comparar bastante con la PSU porque, de alguna manera, predice bastante mejor los resultados que van a tener en la educación universitaria y es un poco más justa con los resultados que tiene en el colegio. Y la PSU, entonces, es uno de esos instrumentos que permite seleccionar en ciencias, lenguaje, matemática, historia y las ciencias sociales, ¿cuál va a ser los puntajes que le van a obtener para poder entrar a la universidad? Pero, Pablo, mide más bien si te aprendiste la materia o mide habilidades. En general, es una prueba bastante cognitiva que está enfocada en memorizar ciertos contenidos. Por eso se le ha criticado también porque es una prueba que, a medida que ha aumentado los contenidos, de alguna manera también ha ido aumentando las brechas socioeconómicas. Es decir, los estudiantes que pueden acceder a mejores oportunidades o a una calidad de educación mejor, les favorece el que se midan más los contenidos que se midan las habilidades. Y por eso la incorporación del ranking es tan importante porque, de alguna manera, viene a paliar esa diferencia que se da en la PSU. Y va a buscar aquellos talentos que, de alguna manera, no están reflejados en los puntajes de la prueba. Va a buscar aquellos estudiantes que, de alguna manera, hicieron un esfuerzo en el colegio, fueron perseverantes en adquirir estudios, en adquirir habilidades. Y, de alguna manera, eso, reflejado en el ranking, les da un puntaje ponderado. Es decir, una suma un poquito más grande que lo que tendrían con la nota de enseñanza media, en la medida en que estén por sobre el promedio de su colegio. Y si el ranking de notas viene a paliar un poco las diferencias que marca la PSU a la hora de ingresar a la universidad, ¿por qué los estudiantes la critican tanto y por qué es tan cuestionado? Yo creo que hubo un boom de críticas que fue más bien producto de una especie de histeria o nerviosismo respecto a qué iba a pasar con esto del ranking. La verdad es que la primera vez que se incorporó ya fue el año pasado. Y los resultados fueron bastante buenos. En general, el número de estudiantes que entró, gracias al ranking, fue alrededor de 4.000. Es decir, del universo general es bien poco. Y, por lo tanto, se debe más bien a inseguridades o, de alguna manera, a una constatación de que ciertamente hay algunos que van a verse más favorecidos por el ranking. Y son los que han sido más perjudicados por todos estos años. Entonces, este boom de críticas, que ya pasó, digamos, hoy día ya están todos menos aceptados que el ranking es una buena medida, que de alguna manera se vino conversando desde hace tiempo para poder implementarla, pero ahora ya es una época en donde se ha aceptado que esta es una buena medida y que de alguna manera va a mejorar, va a poder profundizar un poco más como un instrumento que va a poder otorgar mayor calidad y mayor equidad. Hasta la justicia, que a través de la Corte de Apelaciones le adipo a los emblemáticos que habían puesto un recurso. Ahora, Carlos, yo quería aprovechar que estás acá para preguntarte por esta noticia que está hoy en los diarios respecto de la prueba PISA, que es una prueba que mide calidad de educación de países OCDE. Pone a Chile bien en la región, pero lo pone bajo el promedio OCDE. Y lo pone en lugares completamente secundarios, digamos, ranking de 50, de 49, lugares secundarios. Entonces, quería preguntarte qué mide, si sirve, si es útil y si esa especie de jactancia en algunos medios de decir, oiga, el mejor en Latinoamérica, de verdad vale para mirar nuestro modelo o lo podemos seguir cuestionando tranquilo. Claro. De alguna manera, bueno, la prueba internacional PISA es una prueba, como tú bien dices, que mide a los países OCDE. Este año en Latinoamérica se incorporó Costa Rica como un nuevo país a esta medición. Toma una muestra de los distintos países y, según eso, establece, mide cierto foco. Unos son en literatura, otros que son en lenguaje, matemática, y según eso hace comparaciones internacionales. En general, nosotros habíamos visto que veníamos haciendo un avance en las pruebas PISA con salto importante. Y este año, según los titulares, y eso es un problema porque hoy en día es muy importante ir al detalle de estos números, y el detalle de estos números ha sido recién soltado hoy a las 7 de la mañana. Entonces, este es un exceso privilegiado que tuvieron algunos medios de comunicación y más bien los titulares son pomposos, pero no nos dicen mucho respecto a lo que pasó. Según los análisis o lo que yo pude leer hoy en la mañana, la verdad es que no ha habido grandes avances, más bien una especie de estancamiento de los resultados. Y claramente nosotros seguimos siendo los que estamos un poco a la punta en Latinoamérica, pero eso ya había sucedido anteriormente y, por lo tanto, no se puede hablar como de un... O sea, sí, nos pintamos como un jaguar, pero la verdad es que nuestro modelo sigue estando con todas las pifias que tiene y no ha mostrado grandes avances tampoco desde la última medición. Carlos Figueroa, Educación 2020, gracias por venir a conversar.